Música Y a república orgullosa de tenerte Madrid bella y honrosa Madrileños de altiva estirte y coso humildes de tierra fértil Llevamos el alma con sangre noble de colombianos hasta la muerte En la alquiclanicia de los Andes nací Amables rinconcitos, habaneros, jor yadí La brandía entre perfumes y flores vivo así Vocadores de la historia me han hecho bien Música Monumento nacional tengo en mi seno Raiga muy patriótico en mi cuerpo Con poblaciones estudiantil por tu vecino Con formadores de hombres a un pueblo Oh Madrid un corazón cosmopolita Tu perfume encantador llena la vida Paz, amistad, amor y simpatía A quien llega aquí con gallardía Música 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 Música